Para tratar estos temas, claro, siempre interesantes con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político. Doctor Ugalde, qué gusto recibirte como siempre también como colaborador. Muy buenas noches. El gusto es mío, Pepe. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues la actuación del INE ha sido correcta, ha sido incorrecta, es correcta la respuesta que da Morena y sus huestes, sus devotos al Instituto Nacional Electoral, sintiéndose atacados y defendiendo a ultranza de manera ciega. Hay quien dice la ambiscona al presidente López Obrador. Mira, Pepe, esta semana he visto dos disparates políticos ilegales que me parece que son sumamente graves. El primero, ya lo dijiste en la voz de uno de tus entrevistados, fue la carta que el presidente le manda al INAI pidiéndole la información de un ciudadano privado que no está sujeto a ninguna obligación de entregar la información de sus ingresos. Esto que hizo el presidente de mandar una carta que no está motivada ni fundamentada en ninguna ley, me parece que es una provocación de un presidente de la República que está obligado a actuar con el principio de legalidad. Por cierto, no escuché quién es la persona que pusieron en el reportaje previo a esta entrevista de una persona de Morena diciendo que es injusto que solo los servidores públicos estén sometidos a la transparencia, que todos deben estar sometidos. Es un disparate. Eso es no tener idea de lo que es el derecho. Los servidores públicos, como viven de los impuestos, están obligados a decirnos de dónde sacan sus ingresos. Los particulares no. Pero bueno, es lo del presidente. Pero lo que hizo Morena de haber sometido una carta en donde acusan que el INE está siendo parte del problema y está tomando partido es una locura porque Morena es quien aprobó una ley, la Ley Federal de Revocación de Mandato. Y en esa ley, en el artículo 33 que Morena promovió, es donde se establece que no puede haber propaganda durante el proceso de discusión de la consulta de revocación. O sea, ahora. Eso es una idea de Morena que se aprobó en septiembre pasado, hace menos de un año. Y Mario Delgado está manipulando la información y diciendo que el INE está tergiversando y censurando. Entonces, esto me parece muy grave porque no puede haber una discusión y una deliberación de ningún tema si uno de las partes engaña, transgrede la ley. Y creo que ese es el tema de fondo. Que esta semana lo que hemos visto, Pepe, es que el presidente y el partido oficial no se guían por el principio de legalidad. Y si no hay un referente sobre qué dice la ley, me parece que ya no hay forma de debatir en este país. ¿Cuál es el peligro de denostar tanto al Instituto Nacional Electoral? ¿Debilitar al órgano autónomo o debilitar a la democracia? Te vuelvo a hacer la pregunta que tiempo atrás te planteé. Yo creo que se trata de fortalecer una narrativa de que todo el sistema jurídico nacional está al servicio del poder y que, por lo tanto, hay que desmontar todo el andamiaje. Y no solo eso, Pepe. Algo que me preocupó mucho del día de ayer fue que Mario Delgado y Morena publicaron un desplegado, uno de varios, en donde hablan de la rebelión. Y dicen que el INE está con la derecha y que, por lo tanto, convocan a la rebelión y a la movilización, cuando el partido en el gobierno no respeta la ley, no reconoce su validez, no reconoce su aplicación, una ley que ellos aprobaron, que fue su idea, y convocan a la rebelión, a la movilización, estamos en una situación muy delicada porque quiere decir que ellos mismos se abrogan el derecho de desconocer el sistema jurídico nacional porque está al servicio de los conservadores. Este creo que es el tema más de fondo, esto es lo más delicado porque es no tener ya ningún referente. Estamos en un piso jabonoso en donde cada quien dice lo que quiere y esto me parece que nos lleva entonces a las acusaciones, al decir que algo no es válido porque está al servicio del poder, el desacreditar por quien lo dice en lugar de analizar lo que dice y creo que este es el programa en el que estamos, Pepe. Muchas gracias, gracias, doctor Ugalde, por estar con nosotros siempre. Muy buenas noches, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.